Hola a todos, en esta serie de vídeos vamos a hablar sobre un librito que se llama el libro de vuelo o logbook de API. Este libro de vuelo es un tres en uno, es una bitácora en la que el alumno o el piloto va a anotar sus vuelos, es un libro de teoría, en las páginas iniciales y finales hay teoría básica muy útil para el alumno y además es la currícula de los cursos API. En las primeras páginas se encuentran todos los ítems que el alumno tiene que aprender en tres partes, tanto la parte de teórica, la parte de control de vela, en tierra y la parte de vuelo. En estos vídeos, en esta serie de vídeos voy a hablar de cada item uno por uno. En este primer vídeo voy a hablar del primero que es meteorología o aerología de la parte teórica. Vamos a hablar en este vídeo sobre el flujo de aire sobre el suelo, los obstáculos, sotavento y la turbulencia, la gradiente del viento, el efecto venturi, la elevación en pendiente o lift, diferentes tipos de viento y nubes básicas que son los estratos y los cúmulos. ¿Cómo influye el terreno en el viento? Usualmente cerca al terreno, el viento, la intensidad del viento va a disminuir. Esto se debe a la resistencia que ejercen los obstáculos del terreno y a la fricción que estos ejercen sobre el viento. ¿Qué sucede? En el terreno tenemos casas, pastos, rocas, árboles y todos estos elementos producen que el viento a nivel del terreno, a ras del suelo, disminuya un poco. A esto se le llama gradiente del viento. Esto es inclusive más notorio cuando el viento es de moderado a fuerte. Cuando volamos con mucho viento, incluso a veces puede darse el caso que aterricemos casi vertical porque hay mucho viento, cuando nos aproximamos al piso, digamos los últimos cinco metros, vamos a sentir que nuestra velocidad se incrementa, lo que muchas veces nos ayuda a tener una mejor aproximación. De todas maneras tenemos que ser conscientes de este efecto y calcular que en los últimos metros vamos a avanzar siempre un poquito más, para que esto nos afine al momento de hacer nuestra aproximación. Recuerden, el suelo, el terreno, produce dos cosas que desaceleran el viento, la fricción y la resistencia. Ahora, ¿qué es el sotavento? Si yo tengo una montaña y el viento viene en esta dirección, esta zona de acá va a producir lift, sustentación, elevación, y se llama barlovento. Ahora, este viento que ha subido o sube por acá va a bajar por acá y no va a bajar de forma dócil, gentil. Si tenemos viento fuerte, va a bajar de forma turbulenta, rotorizada. A esta zona se le llama sotavento, o coloquialmente conocido como rotor. De forma que la zona enfrentada al viento se llama barlovento, donde hay ascendencia, y la zona a espaldas del viento se llama sotavento, y es una zona de rotores, de turbulencia extrema. Si vuelo con viento dinámico, con viento fuerte, el rotor puede ser muy peligroso, y puede hacer que mi parapente se colapse, y que este colapso sea muy difícil de recuperar. Este tipo de rotor es, digamos, el más fuerte, el más peligroso, pero no es el único. Tenemos también el rotor que se produce en las zonas de llanuras, o planicies, que continúan una ladera. ¿Me explico? Tengo el aterrizaje, tengo una ladera, pero no es una montaña, sino luego viene una planicia. Si el viento viene en esta dirección, va a venir acá, y va a subir, y va a generar sustentación, o lift. De igual manera va a subir, y va a bajar, va a bajar en esta parte de acá, en la parte plana, y va a producir de igual manera rotores. ¿Cómo evito estos rotores? Yo no debo volar a baja altura, y metido hacia la llanura. Si tengo que volar, voy a volar en esta posición de acá, a lo largo del filo del acantilado. Donde debo volar es acá, a lo largo del filo del acantilado. Es la zona donde voy a tomar más ascendencia, y donde no encontraré rotores. Porque, si me pongo a volar a baja altura, metido en la llanura, voy a encontrar rotores, y... ...mi parapente va a colapsar. Otro tipo de rotores, se encuentran cuando estoy volando dinámico, y la ladera, o el acantilado, tiene como salientes, que no enfrentan perfectamente el viento. Miren, este es un mapa del acantilado, acá en Lima, en Miraflores. El viento predominante, suroeste, más o menos en esta dirección. Por lo tanto, tengo estas zonas de acá, de ascendencia, de lift. Cuando vuelo por acá, voy a subir. Pero... Estas zonas de acá, no están enfrentadas al viento. Si bien no están completamente de espaldas al viento, no enfrentan bien. Y por lo tanto, en esta zona, no voy a encontrar lift, sino, por el contrario, voy a encontrar turbulencia. ¿Qué es lo que debe hacer un parapentista en esas circunstancias, cuando vuelve en una ladera? Aprovechar las zonas donde hay lift, estas de acá, para subir. Y donde el viento no enfrente, sino vaya como paralelo, e intentar abrirse un poco a la hora de cruzar. No bordear estas zonas, porque acá va a encontrar rotor, y además no va a subir. Entonces, vuelo acá, tomo altura acá, y luego me abro, paso esta zona rotorizada, y vuelvo a buscar una zona que esté enfrentada al viento. Esos son los tres tipos de rotores que podemos encontrar si volamos con viento. Tenemos el rotor de sotavento, tenemos el rotor de planicies, y tenemos el rotor de... el contorno de la ladera. Otro ejemplo de este último rotor, los que han volado en Iquique, o los que planean volar en Iquique, los van a encontrar. Son muy populares. Inclusive, las zonas de rotor, los pilotos locales, las han bautizado como cementerios. De igual manera, que en Miraflores, estas zonas de acá, no están enfrentadas al viento. Por eso se llaman cementerios. Muchos pilotos se van abajo. El viento predominante es muy similar al de Miraflores. Viene del suroeste. Así que esta zona de acá pega bien, tiene buen lift, pero esta zona de acá es muy mala. Hay rotores. El piloto de igual manera tiene que aprovechar estas zonas, abrirse un poco, evitar el rotor, y luego llegar a otra zona enfrentada al viento. Ahora vamos a hablar un poco más sobre la gradiente del viento, que no solamente se produce a poca altura, debido a la fricción del suelo. También se puede producir a capas medias o a grandes alturas. Una gradiente del viento es toda disminución que hay del viento a diferentes altitudes. ¿Y cómo afecta eso en el vuelo? Si yo estoy volando en una capa que hay mucho viento, mi parapente va a tener cierta estabilidad, está en un punto de equilibrio. Pero si repentinamente bajo y agarro una capa de cero viento o de mucho menor viento, por unos segundos el parapente va a sufrir como un proceso de inestabilidad. En este proceso el parapente va a perder cierta sustentación, lo que va a producir que mi parapente se sienta un poco chicloso. Los frenos van a perder presión y la sensación es que yo voy a descender rápidamente. Es por eso que la gradiente del viento a veces es mal entendida o atemoriza a algunos pilotos. Acá van a poder ver un video que explico sobre la gradiente del viento que sucede en Lima. ¿Cómo actuar en caso de una gradiente del viento? Muy sencillo, solamente subir las manos y dejar que el parapente se estabilice. Toma unos segundos el parapente vuelve a entrar en equilibrio y vuelve a volar con toda normalidad. Obviamente, como ya entré una capa de menor viento voy a ir más rápido que en la capa en la que estaba con mayor viento. ¿Qué es el efecto Venturi? El efecto Venturi o efecto fuga o fuga como lo conocen algunos pilotos lo van a notar sobre todo en las colinas, en las topes de una montaña o en sus filos. ¿Qué es lo que sucede? Que el viento cuando pasa por un estrechamiento tenemos viento de acá cuando pasa por un estrechamiento que puede ser la punta de una montaña se acelera en esta zona de acá el viento va a ir más rápido a eso se le llama el efecto Venturi o fuga. ¿Qué precauciones se debe tomar? Cuando se está ladereando una montaña y se está acercando a la punta de esta y el viento está de moderado fuerte tenemos que ir separándonos un poco de la punta de la montaña porque si terminamos volando en la punta o en los filos y nos agarra un efecto Venturi podría ser que nosotros inclusive volvemos para atrás y terminemos en lo que ya sabemos es el sotavento que es la parte de atrás de la montaña. El efecto Venturi también se puede apreciar bastante en valles. yo tengo una cadena montañosa un valle por ejemplo tengo un valle que es una cadena montañosa y en la medida que este valle se va haciendo más estrecho el viento se va encañonando así que si acá yo tenía un determinado viento cuando por ejemplo acá tenía 15 kilómetros 15 kilómetros por hora de viento cuando este pase por la parte más estrecha del valle probablemente tenga el doble 30 kilómetros de viento en lo que el valle se va haciendo más estrecho el viento se va comprimiendo y se va acelerando eso es el efecto Venturi y a esto viene también un tema del que vamos a hablar que son los tipos de viento un viento muy común que se da cerca al mar es la brisa marina es el viento producido por la diferencia de temperaturas entre el mar y la tierra durante el día la tierra está más caliente y hace que el viento fluya de mar a tierra eso se llama brisa marina en cambio en un valle el viento durante el día va a tender a subir por el valle la diferencia entre una brisa marina y el viento de valle es que la brisa marina es más estable a lo largo del día más o menos va a tener la misma dirección y la misma intensidad en un lapso largo de tiempo en cambio los vientos de valle suelen ser más cambiantes pueden subir y bajar rápidamente y además la dirección de este va a ir mutando va a ir cambiando de acuerdo a la geografía se va acomodando al valle por último vamos a hablar de los tipos de nubes en esta oportunidad vamos a hablar solo de dos tipos de nubes que también van a poder ver esta teoría en el mismo libro de vuelo en la parte final en la página 53 van a encontrar una gráfica con todos los tipos de nubes el cúmulo es el tipo de nube cuando volamos en térmica un cúmulo nos va a indicar dónde está la nube porque usualmente cuando esta térmica llega a su punto de condensación genera una nube un cúmulo y los estratos son nubes bajas de baja altura que usualmente son humedad saturada en el ambiente no necesariamente vamos a encontrar elevación debajo de un estrato a veces si se encuentra una ligera elevación un poco de lift debajo de esta pero no necesariamente y lo que tenemos que tener en cuenta es que los estratos pueden ser peligrosos porque puede quitarnos o disminuir nuestra visibilidad así que un cúmulo es una nube de altura mediana o baja que nos indica dónde hay una térmica y un estrato es nube es humedad en el ambiente del que tenemos que tener cuidado porque si nos metemos en ellas podemos perder visibilidad y eso sería todo en cuanto a este tema sobre meteorología hemos hablado de cómo el terreno influye en la velocidad del viento hemos hablado de las capas de intensidad del viento que son gradientes de los rotores los distintos tipos de rotores de turbulencia del lift o elevación del viento por el terreno hemos hablado de las nubes y hemos hablado sobre el efecto Venturi voy a dejar en la caja de descripción los videos relacionados a estos temas de los que ya he hablado con anterioridad y de los que hablo con mayor profundidad y también de algunas preguntas básicas sobre estos temas para que puedan repasarlos muchas gracias por ver este video no olviden ponerle a like y suscribirse a mi canal nos vemos en el siguiente video que va a ser sobre el segundo tema de este mismo logbook o bitácora sobre mecánica de vuelo hasta pronto y y y y y y